¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, el día de hoy vengo con un video bastante épico, bastante bueno Vengo a traerles una información filtrada de un evento en otra región No sé si será oficial o fake, no sé si le irán a traer a nuestra región o qué Pero esta información está bastante épica, así que si quieren saber qué es esta información Chicos, quédense en el video que les voy a mostrar toda la información Chicos, ocupo una intro, el que quiera hacerme una intro, por favor contáctenme en mis redes sociales, please Bueno, vamos a portarnos serios chicos, vamos a portarnos serios y vamos, vamos con el video ahora sí Bueno chicos, ahora sí vamos a portarnos serios y vamos con el video Chicos, esto se ha estado filtrando en una región, yo conseguí una cuenta de esta región Me tardé mucho en conseguirla, pero aquí se las traigo Ahí está chicos, para que vean esto sería lo primero que me encuentro Sería 60 diamantes, no sé si es por cada set o qué pedo, pero está bastante bueno, bastante épico Empezamos con lo épico, aquí está chicos, por recargar un diamante nos dan oro, tickets y hidro Y por recargar 400 la mochila Aquí están las skins que ya están en nuestra región, así que no vean, esto es precio barato de esta skin Bueno, chicos, vamos a mirar por aquí qué se hay Aquí está lo del evento que les vengo a mostrar, que está bastante épico Esta sería la tienda sorpresa, esto ya sería lo mismo en nuestra región, esta también Este igual, y este sería el pase elite, y este ya sería un evento que están dando en esta región Bueno chicos, vamos a pasar a lo chido, vamos a pasar a lo épico Aquí está chicos, ya en esta región completaron los 50.000 charades o compartidos Y aquí como ven pueden reclamar cualquiera de estos, totalmente gratis Así que esto está bastante épico este evento Igualmente aquí cualquiera de los personajes, ustedes pueden reclamar el personaje que quieran Ojalá Garena implemente esto Chicos, aquí también está la skin de la CAR 98, que también está muy épico Ya esto sería lo de clasificador y ya todo lo otro sería lo normal Esto sería por matar gente, hasta 20 le dan una hoguera y una caja Esto por recargar y esto ya también les dije que por recargar los diamanticos Chicos, ojalá Garena nos meta esto en nuestra región, que esto está bastante épico Ojalá lo pueda implementar, que esto sería bastante bueno Así sea por días, pero también estaría bastante bueno Chicos, no sé cuál escoger de estos sets, porque en realidad los tres están muy épicos Están demasiado buenos Ya más adelante en el video decidiré qué escoger, iré pensando aquí Mientras por el momento vamos a seleccionar aquí uno de los personajes Y esta skin también la reclamaremos Así que bueno chicos, vamos a empezar reclamando esta skin Vamos a darle cañita a esta skin primero que todos, ahí está Ahí está chicos, ya la reclamamos Voy a tomar capturita, perdón Bueno chicos, vamos a reclamar el personajito No ocupo mucho personaje de mujer, así que vamos a reclamar al Maxim, al Glotón Ahí estaría también, ahí está chicos Ya voy a tomar captura también para tener la evidencia Chicos, aquí llegué al nudo No sé si reclamaré la conejita, el dino o el panda La verdad todos los están muy épicos, pero voy a reclamar el dino Me decidí por el dino, ya que muchos quisiéramos tener esta skin Así que chicos, vamos a darle Ahí está chicos, por siete días, está fantástico Ojalá garen a nuestra hiera, así sea esto en un código Que estaría bastante bien, bastante épico A la verga con este personaje, qué le pasó, no sé Bueno chicos, vamos a equipárnoslo rápidamente Ahí está chicos, para que ustedes vean que es real y no fake Ahí está, ahí está, está bastante épico Este dino chicos, está demasiado épico Ya saben chicos, ojalá garen nos traiga esto Para que lo podamos obtener totalmente gratis Vamos a equiparnos por aquí el arma Vamos a equiparnos la car también Para que nos echemos una partidita más despuesito Voy a subir un video también con una partida aquí XD, vamos a mirar a ver qué tal nos va Aquí vamos a mirar qué es todo esto, no Chicos, vamos a mirar a ver qué tal nos va aquí en la suerte En la suerte de la tienda De la tienda, para que ustedes vean chicos también Aquí está el nombre, Fansanti Quise ponerle ese para que después no digan que estoy cogiendo videos de otros canales Sino que yo mismo hago mis videos XD, bueno chicos aquí vamos a mirar Aquí nos dan los tickets, bueno sí, vamos a ver por aquí Chicos, quiero que vean aquí que ya el evento terminaba el 27 Hoy estamos a día 26, lo hice mucho antes creo No sé cuándo ir a subir este video pero de todas maneras voy a intentar subirlo así sea el día de hoy, domingo Ahí está chicos, vamos a probar nuestra suerte En la prueba de la suerte en la tienda misteriosa Vamos a ver 90%, 90% a 70% Un gran Una gran ventaja ya que en la región mía me dieron solamente 30% No sé por qué, seguro porque recargaba Pero bueno chicos esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video Recuerden que si les gustó dejen un like, comenten que les pareció el video Chicos recuerden compartir el video con sus amigos, sería de mucha ayuda Y en el próximo video chicos vendrán los saluditos No quise hacer este video muy largo así que si quieren salir en los saluditos Comenten aquí abajo que los voy a estar mirando Para poderlos poner de principios en los saludos Y ahora sí me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!